Viajar por la carretera Panamericana en el sentido al oriente del país era uno de los mejores placeres de la vida. Porque en el tramo del departamento de Cuscatlán y San Vicente, usted encontraría puertas abiertas, un sinfín de ventas de dulces artesanales que hoy en día, por la pandemia del COVID-19, están cerrados. Hasta telaraña tenemos aquí, de que no abrimos el negocio. La mercadería que un día elaboraron decenas de salvadoreños para el sustento familiar, quedó varada, sin comercializarse y consumirse. Va a tocar que botarlo, porque no lo podemos vender. Un ejemplo claro de esta situación es el de los esposos Martínez Hernández, propietario de dulces típicos La Fiesta. Desde hace 40 años, la familia luchó por mantener el negocio a flote, pero hoy todo está perdido. Todo el producto que nosotros ya teníamos preparado para la feria del 19 de marzo, nosotros ya teníamos toda la inversión hecha, todo estaba preparado, bueno ya estaba todo encajado, ya listo para salir, lamentablemente ya no se pudo realizar. Ahora estamos acá, mostrando estas pérdidas que nosotros tenemos acá. ¿De cuánto estamos hablando en eso? Bueno, pues la verdad en producto, solamente en producto, se puede decir que aproximadamente unos 20 mil dólares. Esta pareja de esposos no solo comercializaban los dulces artesanales, sino que los elaboraban mediante la empleabilidad de más de 7 personas, que debido a la cuarentena domiciliar por el coronavirus tuvieron que ser regresados a casa. Aquí comúnmente siempre todos los días se está cociendo dulces, se está haciendo dulces en todas las cocinas, a veces ni dan abasto, pero ahorita como puede ver no hay ni trabajadores ni se están poniendo a funcionar nada, todo está parado aquí, entonces no estamos produciendo lo que es nada ahorita. Ahora el taller en el que antes producían los dulces quedó solo, sin personal y con mucha mercadería que lamentar. Teníamos almacenado lo que es chilacayote y podemos ver que se descompusieron. El del camote que ocupamos para hacer el dulce, como no lo pudimos procesar, el camote comienza a descomponerse. Ya está hecha raíz, prácticamente están haciendo arbolitos de camote ya. Las pérdidas económicas ascienden a los 20 mil dólares, asegura esta pareja de esposos, el cual todo quedó corroborado en estos grandes bultos de dulces artesanales que fabricaron. Con un gran dolor, ¿verdad? Toca que decirlo, pero lamentablemente la mayor parte de este producto, pues tocará que botarlo. Sin embargo, para no tirar todo a la borda, seleccionaron los productos aún consumibles para poder entregarlos a los que están en primera línea de acción ante el combate de la pandemia en los diferentes retenes de la misma carretera panamericana. Algo que fue muy aplaudido por los elementos de seguridad, pero también por la población en general, que también se les entregó una caja con dulces artesanales. Excelente, gracias a la población. Sí, estamos recibiendo ese apoyo voluntario. Muchas gracias a todos. Los esposos Martínez Hernández, propietarios de dulces típicos La Fiesta, esperan que todo esto pase pronto para retomar lo que un día se volvió no solo el sustento para ellos y su familia, sino para las personas que trabajaron con ellos y salir con la frente en alto de esta situación. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Nosotros nos acostumbramos a vender dulces frescos a través de unos 15 años.